Estamos con Pablo Bruni, bueno, Secretario de Turismo, para que nos cuente un poquito cómo fue la temporada de verano. Bueno, la temporada de verano terminó desde los números, los estamos terminando de procesar, los números finitos todavía no están porque estamos también muy a full con las encuestas que se hicieron, nuestros encuestadores en la vía pública, en los hoteles y demás, así que estamos haciendo todo un trabajo terminando de procesar información, pero bueno, en principio, como ya se sabe, enero tuvo un 85% de ocupación, febrero calculamos que va a estar alrededor del 76, 78, más o menos por ahí, con lo cual seguramente la temporada de verano, enero y febrero, va a andar alrededor del 82% aproximadamente, lo cual son en sí buenos números y comparativamente, también siempre tomando un poco el contexto y con lo que fue a nivel nacional el turismo, la verdad que como destino realmente seguimos muy bien. Y de todo esto, lo más importante, que ya lo estamos empezando a ver en las encuestas que se están procesando, en los números que se están haciendo, que también hemos vuelto a tener, como es ya habitual, una cantidad importante de pasajeros frecuentes. Esto, y yo insisto en esto, esto habla de las cualidades diferenciales que tiene Villa Langostura, aquellas cosas que por ahí no tienen todos los destinos, no tienen muchos o algunas, inclusive que no los tiene ninguno, y que son las que finalmente hacen que la gente vuelva a elegir Villa Langostura o la recomiende, y es en lo que claramente hay que trabajar y mantener y posicionarnos a través de eso, seguir posicionándonos y posicionarnos más a través de esos valores diferenciales para tratar de estar despegado siempre lo más posible de las coyunturas, de no tener que ser un destino que compita por precio únicamente, sino que realmente pueda hacer valer la calidad y la diferencia de sus servicios. Estamos a días nada más del Mundial de Motocross en nuestra localidad, bueno, contarnos un poquito cómo se organiza y desde el lugar de ustedes, cómo ayudan a que esto sea cada vez más fuerte. Mirá, en este momento estamos, ya bueno, como decías, faltan 5 días hábiles, estamos realmente con los últimos detalles, trabajando muchísimo con el tema, trabajando en todo lo que tiene que ver con la puesta a puntos fundamentalmente del pueblo, de parte del circuito, algunas cuestiones de logística, periodistas, autoridades, en el último viaje que hice que tuve la posibilidad de hablar un par de veces, bastante, con el Ministro de Turismo y con el Presidente de la Cámara Argentina de Turismo se comprometieron a estar en Villa Langostura. Tenemos además, bueno, la visita posiblemente de algún famoso que también estaría viniendo para la carrera, etcétera, con lo cual la verdad que en estos días el trabajo es bastante pesado, bastante, pero bueno, por suerte va todo muy bien. Hay, la verdad que el nivel de ocupación que estamos registrando para el fin de semana realmente del Motocross viene muy bien. Y bueno, ahora a trabajar, a dar el mismo servicio que se ha dado en las ediciones anteriores, a generar dentro del circuito lo mismo que las otras ediciones y ojalá volver a tener el mejor circuito del mundo, las mejores críticas del circuito, del evento y nuestras, porque claramente es la persona que viene a correr, si bien ese es el motivo que lo trae, lo que disfruta después de nuestro servicio, de Langostura, de todo lo demás, es un valor también diferencial, como te mencionaba antes, y es lo que también tenemos que hacer valer ahora. Así que desde acá la verdad, bastante, bastante complicados y ocupados por estos días, pero la verdad ya con la experiencia de las dos ediciones anteriores, sabemos que vamos con mucho esfuerzo, pero por buen camino. Sabemos también que estuviste hace poco en Colombia representando a Villa Langostura, ¿cómo fue esa experiencia? Mirá, muy buena, vos sabés que Colombia, nosotros hace un tiempo ya empezamos a buscar nuevos mercados para ir abriéndolos de la mano del crecimiento que están teniendo varios países de América Latina, como Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, posiblemente estemos en Bolivia en un futuro próximo, los viajes esos al principio son viajes exploratorios, ver si el producto gusta, si tienen un producto parecido, qué nivel de competencia podemos llegar a tener, qué tan fácil o difícil o en qué plazos creemos que podemos llegar a posicionarnos en ese destino de la mano de los operadores locales o de los mayoristas, que generalmente están en Buenos Aires, en Córdoba, que son mayoristas para todo el país y trabajan con estos emisores internacionales. La verdad que tuvimos una recepción fantástica, pudimos dar muchas capacitaciones, de hecho de esas ferias surgieron capacitaciones que se dieron después en operadores mayoristas que convocaron a sus minoristas para que en los días posteriores a la feria los pudiéramos capacitar por lo que había gustado del producto, así que la verdad que el resultado muy bueno, además Argentina este año en la Nato era un país invitado de honor, con lo cual tenía Argentina un stand enorme, realmente muy bien puesto, con la presencia permanente del Ministro de Turismo de la Nación, estuvo el Presidente Santos de Colombia en el stand junto con el Ministro, a quien tuvimos la posibilidad de saludar, realmente hablando muy bien de las relaciones bilaterales, y además en este momento tan puntual en el que América Latina por ahí va a tener sus inconvenientes para acceder al mercado americano, tanto sea por propios problemas que se den con la tramitación de los permisos, como por a lo mejor los propios enojos, que no los estamos viendo acá, pero los hemos visto mucho más fuerte en Colombia y con los mexicanos que estuvimos también, así que posiblemente también sea una buena oportunidad para tratar de ir a presentar un producto a gente que hoy está un poco más abierta a recibir productos que a lo mejor antes los miraban más buscando al norte.